Música Les agradezco mucho su entusiasmo, su empeño, no solamente por ustedes como creadores individuales, como artistas en desarrollo, algunos ya consolidados en nuestro ya contradictorio de un AVE, sino el producto que están entregando a la sociedad chihuahuense, que por supuesto se viene a enriquecer nuestro patrimonio cultural. Música Debemos recordar que la cultura es, por sobre todo, un derecho humano y que se considera a la promoción, protección, garantía y el respeto a los derechos culturales como decisivas para garantizar la dignidad humana e interacción positiva entre los individuos y las comunidades. Esta es la historia de Odiseo y su tripulación. Para fomentar la creatividad, el arte, especialmente en estos jóvenes creadores, quiero de alguna manera expresarles que el compromiso que tenemos como gobierno es darles a ustedes la posibilidad de que cada vez se vaya profesionalizando más, estaremos dando más convocatorias, más proyectos que esperamos sirvan a nuestra comunidad y darles el derecho humano a la cultura a todos y a todas y en todos los municipios del Estado. Música 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 Música